Nota de lo que pasó en la mañana. De veras, se los digo con todo respeto. Van pasando los días y nos seguimos enterando de cosas espantosas del gobierno de Morón. Espantosas. ¿A quién se le ocurrió gastarse un millón de pesos en estas porquerías? ¿A quién? Hoy no sirven para nada. Para la basura quizás. Es la historia de los horrendos macetones amarillos de Morena. Morón, Morena, Morena. Morón, Morena. Morón, buenas porquerías de Morena. Feos y pocos funcionales resultaron los macetones que la administración municipal encabezada por Raúl Morón Orozco y Humberto Arronis Reyes colocaron sobre la avenida Solidaridad para impedir que los automovilistas se estacionaran en las esquinas y ayudaran al peatón a cruzar la calle. Sin embargo, no ha sido así, convirtiéndose en un peligro para los morelianos, además de que no va acorde con la imagen urbana de la capital del estado. En entrevista, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar señaló que se comenzará con el retiro de aquellos que estorben y que sean un peligro para los automovilistas, ya que de noche son imperceptibles. Al considerarlo como un tema polémico, Martínez Alcázar señaló que la mayoría de los ciudadanos pidieron su retiro, aunque hubo quienes solicitaron dejarlos debido a que les han dado mantenimiento y han servido para proteger sus hogares. En donde estorban, en donde no están cumpliendo con la función y lo que tenemos que hacer es proyectos en nuestra ciudad que mejoren la imagen urbana y que sean verdaderamente útiles. En este sentido, señaló que se planeará en su administración proyectos que mejoren la imagen urbana y que sean útiles, ya que sí es necesario impedir que los autos estacionen en las esquinas para que el peatón pueda cruzar en forma segura. No es lo mismo el hacer una banqueta en forma que acerque al peatón para atravesar la calle. Es eso que se ha cuestionado, se ha preguntado por qué se ponen en las esquinas esas banquetas, se salen invadiendo un espacio de estacionamiento precisamente para eso, para que no se estacione un coche en el lugar en donde puede correr peligro a una persona para atravesar la calle. Y cuando acercas las banquetas, es mucho más fácil atravesarla. Es de recordar que la administración de Morena colocó más de 500 macetones a lo largo de la avenida Solidaridad, para lo cual se invirtieron 500 mil pesos. Estos macetones se trasladarán a otros puntos de la ciudad en donde sean más útiles como para delimitar senderos en el municipio. Con imágenes de Arturo Montero, informó para CB Noticias, Miriam Mesa.